Abramos esta puerta con la llave de la imaginación. Tras ella encontremos otra dimensión. Una dimensión de sonidos. Una dimensión de visiones. Una dimensión de la mente. Estamos entrando en un mundo distinto de sueños y ideas. Estamos entrando en una dimensión desconocida. Hola. 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 ¿Cómo estás, Zach? ¿Te gusta la comida? ¿Te tienes sueño? Sí, papá. Está buena. Porque nosotros necesitan aprender a comiendo comida. No tengo sueño. Nosotros estamos especial. No es importante. Hay nunca mal con tú. ¿Por qué las chicas en la escuela burlarse de mí? Tú es diferente. Ellas dicen, Tú me lavo tus manos nunca ni tener que ir repugnante. Nosotros no necesitamos lavarse la cara, los pies o las manos. El jabón, el shampoo y la crema suavizante es mal. El agua cálida es mal y el agua fría es mal también por tú. Tú no puedes tocar el agua. No toque nunca. No toque nunca. Sí, papá. Fasa a tu cama. ¿Quieres agua? No. Por favor. ¿Quieres agua? No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!